Hola amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen en estas cuartas jornadas online de Enigmas, Misterios y Coaspiraciones. Este próximo 28 de agosto del año 2015 estaremos en mi canal de YouTube, el canal de Cristian Ceballos, www.youtube.com. El tema que vamos a abordar es la paranoia de las conspiraciones, que sí y que no. Te aseguro que será un encuentro fabuloso en donde junto a otros investigadores de estos temas te estaremos dando las pautas para que comprendas dentro del mito de las conspiraciones a qué realmente hay que prestarle atención y qué cuestiones son propiciadas por el mismo sistema para mantenerte cautivo. Nos encontramos entonces este próximo viernes 28 de agosto. Hasta luego y nos vemos.